El mundo de los negocios es un océano inmenso lleno de riesgos y oportunidades que no siempre resultan como pensábamos. La compra-venta de autos no es la excepción. Lamentablemente, es cada vez más susceptible de fraudes, extorsiones y diversos ilícitos de los que hay que estar muy pendientes para no involucrarnos. Comprar un auto usado o seminuevo requiere una buena labor de búsqueda, análisis de riesgos no sólo materiales, hablando del auto, sino también administrativos, pues como cualquier bien, los autos seminuevos o usados no pueden hablar para contarnos su historia, a menos que pertenezcan a algún amigo, familiar o allegado, sin embargo, así como el estado de la carrocería o el motor. Si bien la parte más cumplida de la compra es el acceso a la documentación original, existen herramientas utilizadas por los gestores y las propias autoridades para corroborar datos clave del vehículo como ello anteriores de suma importancia, pues realmente no sabemos a qué nos estamos enfrentando o realmente qué estamos comprando, sin importar que se trate de un particular lote de autos e incluso una agencia certificada de autos seminuevos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!